José Alberto Ortiz Beltrán, quizás algunos lo recuerden de la época de finales de los 90 como cronista deportivo, pero el hombre ahora es abogado y tiene en sus manos un caso que no es poca cosa, el de la Cámara de Cuentas. A continuación, en Impolíticamente Correcto, vamos a hablar desde la A hasta la Z de todo esto que involucra al expresidente de la misma, Hugo Álvarez, y algunas revelaciones que aún no las puedo creer y que vamos a compartir con todos ustedes. José Alberto, ¿cómo comienza este tema de la Cámara de Cuentas? Bueno, que la gente sepa que tú junto a Guido Gómez Mazara son quienes llevan la denuncia a querella al Ministerio Público. El apoyo de Guido Gómez Mazara es un apoyo moral y un apoyo importante en este proceso, pero la Fundación Nacional de la Juventud es presidida por el doctor Domingo Rojas Pereira, hijo de aquel extraordinario jurista, Domingo Porfirio Rojas Nina, quien fue la primera persona que impulsó la cultura de derechos humanos en la República Dominicana de San Cristóbal, y que creo fue Procurador General de la República también en una época. Junto al licenciado Eusebio Polanco nos encontramos impulsando esta acción y el apoyo que nos ha dado el doctor Guido Gómez Mazara ha sido fundamental. ¿Cómo comienza esto de la Cámara de Cuentas, este proceso? ¿Por dónde se arma el avispero? De una manera muy inocente. La verdad que fue sorpresiva la forma en que esto comenzó, porque no debió haber comenzado si la Cámara de Cuentas hubiese cumplido con la responsabilidad de informar al Ministerio Público y de cumplir con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Cuando Wilson Camacho asume la Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa, él inicia una serie de investigaciones, de denuncias de corrupción en diversas instituciones del Estado. Hay que recordar el gran cuello de botella que había en la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción Administrativa, porque en los últimos años en el país no se persiguieron los casos de corrupción y esa Procuraduría Especializada prácticamente no tuvo movimiento. Entonces, Wilson Camacho reactiva esa Procuraduría y para que los casos puedan tener sustento necesitan auditorías de la Cámara de Cuentas. Detente ahí. Ahí es bueno que ese dato que tú acabas de dar explica muchas cosas y cómo el presidente Luis Abinader se vio estancado y eso fue, eso que acabas de decir, fue lo que motivó aquel discurso en el cual él emplazó públicamente a Hugo Álvarez a que renuncie. Exacto, porque lo de la Cámara de Cuentas era vergonzoso. La Cámara de Cuentas fue utilizada por Hugo Álvarez Pérez para prostituir la función pública en la República Dominicana y fue utilizada como cuerpo del delito, como te voy a revelar ahora. Para poder sustentar los casos que Wilson Camacho estaba investigando, él no encuentra en las denuncias las auditorías de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas audita anualmente a las instituciones del Estado. Eso es obligatorio, tiene que hacerlo anualmente sí o sí. Anualmente tiene que vigilar a las instituciones del Estado porque a los fines del presidente presentar su rendición de cuentas y de los ministerios y de las diversas instituciones, rendir cuentas y presentar la ejecución del presupuesto que les fue asignado año por año, necesitan ser auditadas por la Cámara de Cuentas para poder validar esa ejecución presupuestaria. Ya entiendo. Wilson Camacho le dice a Hugo Álvarez Pérez Entrégame las auditorías de una serie de instituciones que las voy a mencionar más adelante. Hugo Álvarez Pérez no la entrega. Pasa septiembre, pasa octubre, pasa noviembre. En el mes de diciembre del año 2020, Wilson Camacho le dice a Hugo Álvarez y le dice a los demás miembros de la Cámara de Cuentas Ustedes han incurrido en violación del artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que los obliga como funcionarios públicos a informar al Ministerio Público y entregarle las informaciones que éste le pide. Como ustedes no lo han hecho, nosotros vamos a someterlos a ustedes por obstrucción de justicia, por la falta de entrega de las informaciones. Hugo Álvarez en un interrogatorio que le practica a Wilson Camacho en presencia de su abogado le dice a Wilson Camacho a Hugo Álvarez ¿Por qué no me has entregado las auditorías? ¿Qué responde él? Hugo Álvarez lo que le dice en el interrogatorio es no te las he entregado porque las auditorías que tú me pides están falsificadas. Estamos hablando y le dice a Hugo Álvarez Pérez que bajo mi conocimiento y bajo la dirección del otro miembro de la Cámara Carlos Noeste Jada Díaz junto a Henry Batista que era el director de auditoría de la Cámara de Cuentas crearon un departamento llamado Control de Calidad o sea, ese departamento no existía no, no existía me parece irónico, dantesco y hasta creativo que a ese departamento donde iban a maquillar eso ellos le pusieran por nombre Control de Calidad crearon un departamento de Control de Calidad y se dedicaban a maquillar las auditorías entre las auditorías maquilladas o falsificadas están las auditorías debió llamarse departamento estético administrativo exactamente están las auditorías del Ministerio de Educación Ministerio de Educación Superior Lotería Nacional Alcaldía de Santo Domingo Oeste en la gestión del Cañero Alfredo Martínez lo más llamativo las auditorías al Ministerio de la Presidencia de Gustavo Montalvo al Ministerio Administrativo de la Presidencia de José Ramón Peralta que por cierto José Ramón Peralta es cuñado de Hugo Álvarez Pérez Hugo Álvarez Pérez está casado con una hermana de José Ramón Peralta no sabía eso y entonces pero ese lazo que acabas de revelar ha sido utilizado como camino para investigar algunas otras cosas el hecho de que de que Hugo Álvarez y José Ramón Peralta sean cuñados bueno yo no tengo los detalles de la investigación porque la investigación es secreta y esa investigación forma parte de un proceso llamado Operación Caracol pero hay un elemento importante resulta a Neudi que Hugo Álvarez Pérez le confiesa a Wilson Camacho que la auditoría a la gestión de José Ramón Peralta en el Ministerio Administrativo de la Presidencia una gestión que abarcó ocho años está adulterada está falsificada ocho años de falsificaciones bueno no necesariamente porque Hugo Álvarez entró en el 2017 pero algo tenía que saber él de porque son documentos que se le entregan a él el Departamento de Control de Calidad fue creado en el 2017 entonces lo que sí tenemos evidencia es que fueron cuatro años de falsificaciones pero en esos cuatro años habría que ver si las auditorías que la Cámara de Cuentas se le practicó a las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina que estaba bajo la supervisión del Ministerio Administrativo de la Presidencia fueron adulteradas porque resulta que Wilson Camacho le pidió al actual Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza los expedientes de las visitas sorpresas porque hay mil millones de dólares que se gastaron en las visitas sorpresas mil millones de pesos o de dólares no de dólares cincuenta y siete mil millones de pesos mil millones de dólares que se gastaron en las visitas sorpresas del presidente Medina que no tienen el soporte adecuado ni hay registro de cómo se gastaron ¿y cómo ha respondido Paliza a esa inquietud de Wilson? se dice que no sí pero yo tengo entendido que esas informaciones están en manos del Ministerio Público yo te puedo confirmar esa información porque eso es parte de la investigación que nosotros estamos haciendo pero en el caso de Hugo Álvarez Pérez el Departamento de Control de Calidad era utilizado para ese fin para maquillar las auditorías también se maquilló la auditoría de Punta Catalina que por eso el caso de Punta Catalina no despega porque la auditoría que se le hizo a la planta o a la central de Punta Catalina está falsificada y el crimen de lesa patria que se cometió con el caso de Brech porque el informe de las obras construidas por Odebrech en República Dominicana también está falsificado y por esa razón no se pudo presentar en el juicio de fondo contra los imputados del caso de Brech espérate espérate porque tú en dos minutos tienes que tener el récord de más veces de utilizar la palabra falsificación falsificado falsificaron entonces yo te pregunto a ti y es que esa Cámara de Cuentas no rindió ni el más mínimo informe objetivo y genuino bueno para nada porque la Cámara de Cuentas fue utilizada como cuerpo del delito la Cámara de Cuentas fue cómplice de los crímenes que se cometieron contra el Estado en la gestión pasada o sea estamos hablando de actos de traición a la patria que se cometieron en esa institución entonces ante esa revelación que le hace el gobierno de Espera a Wilson Camacho Wilson Camacho como quiera le pide que le entregue voluntariamente las informaciones o sea a pesar de que él le dice que son falsificadas él le dice ok entrégamelas como quiera claro porque se lo puede hacer mediante un acto de entrega voluntaria él no lo hace no las entrega no las entrega entonces en el mes de febrero del año 2021 Wilson Camacho le solicita a María Garavito jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que le autorice a allanar las oficinas de la Cámara de Cuentas no la Cámara de Cuentas per se sino las oficinas en razón de la investigación pero espera espera ¿qué diferencia hay entre la Cámara de Cuentas y las oficinas de la Cámara de Cuentas? porque la Cámara de Cuentas no estaba siendo investigada no se abrió una investigación contra la Cámara de Cuentas como órgano constitucional lo que hizo el Ministerio Público fue abrir una investigación contra los miembros de la Cámara de Cuentas por delitos penales cometidos en ocasión de sus funciones entonces lo que se estila cuando se va a solicitar una orden de allanamiento es solicitar esa orden de allanamiento contra el domicilio sea casa u oficina de esa persona investigada pero como no se podía allanar ni la casa ni la oficina de Hugo Álvarez Pérez porque ahí no se iba a encontrar nada ya que los documentos comprometedores estaban en la sede de la Cámara de Cuentas Wilson Camacho le justifica por escrito a María Garavito a la jueza María Garavito que le autorice allanar el edificio de la Cámara de Cuentas porque las pruebas que se estaban buscando para comprometer a Hugo Álvarez Pérez y a los demás miembros de la Cámara de Cuentas estaban físicamente en ese local yo no quiero ser abogado del diablo pero todo ese trajín burocrático o jurídico teórico de Wilson Camacho para justificar esa intervención no salva de repente el debate que se dio porque cuando se dio ese espectáculo lo que vimos fue a dos organismos que constitucional e institucionalmente tienen que velar por un ejercicio púlcro en el Estado me refiero al Ministerio Público y a la Cámara de Cuentas el problema es que nadie está por encima de la ley ni de la Constitución y no se trataba de que un organismo estaba agrediendo a otro organismo como quisieron se dio el debate público como quisieron argumentar los abogados de los imputados o de los posibles imputados cuando se solicita un allanamiento contra una persona es por el temor de que esa persona pueda distraer o desaparecer elementos de prueba necesarios para la investigación como se está investigando la falsificación de auditorías practicadas a diferentes instituciones y esas auditorías estaban físicamente en ese lugar Wilson Camacho le dice a la jueza autorízame a allanar ese lugar la jueza tenía la libertad o la potestad de negar la solicitud o de acogerla si ella negaba la solicitud Wilson Camacho podía recurrirla ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia sin embargo ella decide acoger la solicitud y autoriza allanar la Cámara de Cuentas como ella autorizó allanar la Cámara de Cuentas tres días después de ella dar la autorización Wilson Camacho y un grupo de fiscales van a la Cámara de Cuentas y allanan las oficinas y se llevan la información que a ellos les interesaba esa información ellos la están procesando desde el mes de febrero a este momento está siendo investigado Hugo Álvarez si forma parte de la operación Caracol y claramente dice la resolución de la Suprema Corte de Justicia que no solamente Hugo Álvarez Pérez está siendo investigado están siendo investigados los otros miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas y otros funcionarios de esa institución pero la realidad es la siguiente cuando se produce ese allanamiento la Cámara de Cuentas convoca un Pleno o sea una reunión del Pleno para el día 25 de Marzo de este año a esa reunión asistieron tres miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas faltan dos si Margarita Melenciano no asistió ella decidió no asistir y Pedro Ortiz estaba de vacaciones en ese momento pero con tres que se reúnan y decidan las decisiones son válidas pero ellos tomaron una decisión que profundiza su participación en hechos delictivos y que también los convierte en imputados el punto de no retorno exactamente en esa decisión ellos en ese Pleno deciden vamos a contratar un abogado que nos defienda en este proceso y ahí deciden contratar a la firma de abogados inteligencia legal propiedad de Julio Curi entonces eso fue el 25 de Marzo en horas de la mañana cerca del mediodía Jennifer Gómez una abogada de la oficina de Julio Curi va a la Cámara de Cuentas y firma con la Cámara de Cuentas un contrato de representación de servicios legales mediante el cual la Cámara de Cuentas acepta pagarle a Julio Curi la suma de 4.5 millones de pesos a las 3 de la tarde del 25 de Marzo el auditor interno de la Cámara de Cuentas le escribe un correo electrónico a la dirección financiera y a Hugo Álvarez y dice no procede el pago a ese abogado ¿qué alegaba? porque viola la ley de compras y contrataciones ya que los servicios legales todos los servicios que el Estado contrate aún los servicios legales tienen que ser licitados tienen que ir a licitación incluso hubo una famosa firma de abogados en la República Dominicana un caso público Hedrick C. Álvarez y Fernández que su contrato de servicios legales con la Dirección General de Impuestos Internos le fue cancelado por la institución porque a compras y contrataciones le dijo a Impuestos Internos que ese contrato era ilegal porque los servicios legales tienen que ser licitados pero ese no es el problema eso es un problema de compras y contrataciones si es un procedimiento irregular se hace el procedimiento administrativo correspondiente el problema penal que se presenta es con el desfal que es definido por el artículo 151 del Código Penal como la acción de tomar fondos públicos destinados para un fin y usarlo para otro fin por esa razón fue que a Dilma Rousseff le hacen un juicio político en Brasil y la destituyen porque ella dinero del presupuesto consignado para un fin ella lo usó para otro fin no fue que ella se lo robó sino que ella lo usó para otro fin y por eso la destituyeron pero esa es otra realidad política en República Dominicana la gravedad del hecho fue que se tomaron fondos públicos destinados para fines específicos de la Cámara de Cuentas y se usaron para pagar los servicios de un abogado que no iba a defender a la Cámara de Cuentas sino a los miembros de la Cámara de Cuentas que estaban siendo procesados en una investigación penal ahí se constituye el desfalto se trata de una imputación penal se trata de delitos penales ¿cómo es posible? ¿cuánto fue el monto contratado? 4.5 millones de pesos entonces pero oye esto a las 10 de la mañana del 26 de marzo la directora financiera de la Cámara de Cuentas le escribe un correo a Hugo Álvarez y a los demás miembros y le dice que no va a proceder a emitir el pago en razón de la opinión del auditor interno y en ese momento Hugo Álvarez el mismo 26 de marzo manda un oficio a la directora financiera y le dice usted tiene que emitir el pago y le dice que en el 2018 se contrató con fondo de la Cámara de Cuentas a Cristóbal Rodríguez para que defendiera a Margarita Melenciano pero eso es un absurdo porque Margarita Melenciano hay que recordar que ella entró a la Cámara de Cuentas como suplente de un miembro que había renunciado esa sustitución fue cuestionada e impugnada en el Tribunal Superior Administrativo y la Cámara de Cuentas para defender la legalidad y la institucionalidad y la aplicación de la ley en la sustitución de un miembro la Cámara de Cuentas contrata a Cristóbal Rodríguez para que defienda ese proceso y esa contratación fue correcta pero no me puede comparar a mí la contratación de Cristóbal Rodríguez en el 2018 con la contratación de Julio Curi en el 2021 para defender de acusaciones penales por hechos personales a miembro de la Cámara de Cuentas ¿Pero qué pesa más jurídicamente ahora mismo? ¿El hecho de que Hugo Álvarez haya contratado un abogado para que lo defienda personalmente con fondos de la Cámara de Cuentas o todas las auditorías que el mismo Hugo Álvarez le dijo a Wilson Camacho en su cara que habían sido falsificadas? No, todo pesa todo pesa nosotros denunciamos este hecho porque no forma parte de la operación Caracol pero le pedimos en la denuncia al Ministerio Público que lo incluya que lo incluya en la operación Caracol se acorrala jurídicamente a Hugo Álvarez No estaba en la operación Caracol Ok ¿Esto es un elemento nuevo? Es un elemento nuevo Julio Curi no había sido mencionado en la operación Caracol pero Julio Curi cobró 4.5 millones de pesos de fondos públicos para la defensa personal de los miembros de la Cámara de Cuentas hay que destacar ¿Se puede castigar jurídicamente a Julio Curi por eso? Sí, es desfalco porque él recibió fondos desfalcados de una institución él los recibió y habría que seguir el rastreo de ese dinero para ver en qué lo usó Julio Curi porque si hay que imputarlo por enriquecimiento ilícito por lavado de activos también se podría hacer entonces el caso es el siguiente los fondos públicos tienen que ser usados para el fin para el cual fueron creados no pueden ser usados para fines distintos y mucho menos para pagar la defensa personal de un ilícito penal de un funcionario público en el caso del gobernador del Banco Central la ley monetaria y financiera autoriza el pago de los abogados del gobernador del Banco Central en caso de que existe una querella penal en su contra pero la ley monetaria y financiera lo consigna las personas en la República Dominicana que se ven involucradas en un proceso penal y que no tienen dinero para pagar un abogado la constitución autoriza que el estado asuma el costo que representa ese abogado para ese ciudadano que no tiene fondos pero la ley con el manejo con el manejo que le dio a la confianza que el pueblo dominicano representa para ti Hugo Álvarez peligro de fuga claro que sí está muy de moda en estos tiempos claro que sí todos representan peligro de fuga porque no solamente Hugo Álvarez todas las personas que están siendo investigadas por diferentes hechos representan peligro de fuga pero sabemos las limitaciones con las que está trabajando el Ministerio Público en la República Dominicana ya le aprobaron un presupuesto bueno por lo menos a la Procuraduría imagino que le tocará algo al Ministerio Público pero le aprobaron ya dos mil millones de pesos de presupuesto complementario espero que puedan ampliar el espectro del Departamento de Persecución de la Corrupción para que más casos puedan llegar a los tribunales y haya más fiscales trabajando porque se ha hecho mucho en poco tiempo esta gestión inició en agosto del año dos mil veinte tiene once meses de labor y ha podido procesar cuatro grandes casos de corrupción en el caso de la operación Antipulpo tuvimos a Hermosén como delator en el caso de la operación Coral tuvimos al mayor Girón quien tú percibes que será en el caso de la operación Caracol que es la que involucra a la Cámara de Cuentas el operación Caracol el delator va a tener su como se llama el dominicanas Gattalen quien va a ser en esta vuelta va a haber un testigo de la corona que es lo que se llama en el proceso penal un testigo o una testigo no sabemos no sabemos realmente ya solo tiene que decidir el ministerio público en acuerdo con esa persona porque hay que respetar la labor de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso en la investigación pero en todos los casos si si le damos seguimiento a la conducta procesal que ha subido el ministerio público en sus investigaciones yo creo que podríamos tener un testigo estrella en este caso que fortalecería las imputaciones que el ministerio público haga pero yo entiendo que la operación Caracol es un caso que pronto vendrá a los tribunales de la república nosotros hemos pedido que estos hechos atribuidos a Julio Curi y a Hugo Álvarez Pérez sean investigados a profundidad y puedan ser integrados a la operación Caracol y podemos tener un caso que siente ejemplo porque mira lo que te voy a decir la operación Caracol es el caso que va a abrir las compuertas a la verdadera corrupción que hubo en la república dominicana sería el plato fuerte pero como tú puedes a partir de una auditoría falsificada establecer en el tiempo o investigando en el tiempo digamos que fue lo que realmente ocurrió bueno realmente porque si se falsificó para digamos debar darlo todo la cámara de cuentas actual que está compuesta por profesionales idóneos y profesionales íntegros de acuerdo a las calificaciones que tienen tiene la labor ahora de desmontar esas falsificaciones ellos tienen que tomar esos informes que hizo la cámara de cuentas anterior revisarlos que perfectamente se pueden hacer hacer un rastreo de los gastos y de las partidas presupuestarias rastrear el dinero y luego de hacer el rastreo emitir el informe de donde estuvieron esas falsificaciones o sea la falsificación se puede desmontar perfectamente y se puede demostrar lo que pasa que esta cámara de cuentas acaba prácticamente de tomar posición hay que darle tiempo para que ellos logren desmontar las adulteraciones a los documentos que hicieron los miembros de la cámara de cuentas anterior con apoyo del director de auditoría de la gestión anterior ¿puede establecerse de alguna manera una vinculación directa que comprometa jurídica y legalmente a algún ex funcionario a raíz de las falsificaciones? o sea es decir el hecho de que se falsifique como tal oye esto que se falsifique como tal ya compromete a priori a la institución o al funcionario que dirigía ese organismo bueno compromete a los funcionarios que dirigían ese organismo pero lo que te estaba diciendo es que la operación Caracol va a abrir las compuertas para que más casos de corrupción salgan a la luz pública y para que se puedan producir más investigaciones y más procesamientos porque resulta que si la auditoría al ministerio administrativo de la presidencia que presidía José Ramón Peralta está falsificada es porque el ministerio administrativo de la presidencia tenía algo que ocultar entonces cuando se cuando se evidencien las falsificaciones y si se evidencia manejo irregular de fondos públicos o delitos atribuibles a esa gestión esa gestión del ministerio administrativo de la presidencia tendrá que ser investigada igual el ministerio de la presidencia igual la alcaldía de Santo Domingo Oeste Punta Catalina quizás lo que falta para que Punta Catalina sea procesada es que la cámara de cuentas actual rinda un informe correcto de donde estuvo la adulteración de la auditoría que se le practicó a Punta Catalina ¿Cuándo tendremos? Bueno ¿Cuándo tendremos ese juicio? Televisado Bueno imagínate eso habría que preguntarle al ministerio público a qué nivel está ellos no lo pueden decir porque la fase de investigación es secreta fíjate que cuando ellos hacen los allanamientos nadie se entera porque el factor sorpresa hay gente que pide que llamen el factor sorpresa forma parte del estatus están alegres que lo llamaran él quería que lo llamaran antes del allanamiento sí porque es que él creía él cree que este ministerio público lamentablemente era como el ministerio público que él dirigía lamentablemente y eso hay que decirlo el ministerio público fue dirigido durante esos cuatro años por una persona que no tenía la más mínima idea de lo que es ser un ministerio público yo que soy abogado que ejerzo en el área penal desde hace muchos años hace casi 20 años te puedo decir que yo conozco las interioridades del ministerio público sé cómo el ministerio público trabaja conozco sus precariedades y la persona que va a una posición de ese perfil como procurador general de la república entiendo que tiene que ser un abogado que haya tenido la experiencia en el área penal y que haya sudado la toga porque te puedo decir hemos tenido procuradores unos peores que otros unos mejores otros peores pero casi todos los que han pasado por esa posición en todos los gobiernos y en todos los partidos han sido personas con experiencia de litigio con experiencia en el área penal y que han sudado la toga y que saben lo que es ejercer en esa área por ejemplo el PRD en el gobierno de Hipólito Mejía Víctor Céspedes pero antes de eso Víctor Céspedes lamentablemente tuvo una gestión muy cuestionable Virgilio Bello Rosa pero Don Virgilio Bello Rosa un abogado de mucha experiencia en el área penal un abogado que sabía lo que era el manejo del ministerio público manejó esa institución en el PLD tú tenías a Francisco Domínguez Brito tenías a César Pina Toribio tenías a Radamés Jiménez que son abogados de experiencia en esa área en los gobiernos del partido reformista tú tuviste como procuradores también a personas con mucha experiencia en el manejo de casos penales ok creo que estoy entendiendo tu narrativa Jan Alain está en el primer en el primer peldaño de ese de esa digamos escalera no tenía el perfil para ser procurador yo no tenía idea de que él iba a cometer toda la fechoría que cometió y que se tendrán que demostrar en el ruido de fondo que se le seguirá porque ahora su proceso apenas inicia pero ese muchacho lo que venía era del centro de exportación y como abogado su ejercicio como abogado era un ejercicio limitado a las áreas de negocio o sea el área corporativa él no tenía experiencia como litigante por lo tanto no entendimos por qué fue nombrado en el ministerio público cuatro años después sabemos por qué fue nombrado sabemos que el presidente Danilo Medina quería un alfil en el ministerio público que hiciera lo que él dijera y como tú ves todo lo que sucedió en los gobiernos de Danilo Medina fue una prostitución de las instituciones y eso hay que decir Jan Alain Rodríguez sale del comité central del PLD y va a la Procuraduría General de la República para servir como alfil político de Danilo Medina Luis Henry Molina el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia tendremos que chuparnoslo durante cinco años más hasta en 2026 sale del comité central del PLD a la dirección a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia estamos hablando de dos dirigentes políticos que van a dirigir dos instituciones sumamente sensibles que son las que garantizan la seguridad jurídica y el estado de derecho en la República Dominicana que son el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia el Poder Judicial tú tienes a Hugo Álvarez Pérez cuñado del ministro administrativo de la presidencia esa no me la sabía no me la sabía esa que se va a dirigir la Cámara de Cuentas durante los últimos cuatro años entonces el mensaje que la gestión de Danilo Medina y del PLD le mandó al país y que lo estamos leyendo ahora porque ahora que estamos leyendo el mensaje fue el siguiente nosotros vamos a depredar el Estado Dominicano y esas evidencias van a ser ocultadas por ustedes vamos a colocar en esas posiciones claves a personas que van a ocultar las evidencias de nuestros probos yo creo que ya el país entró en un punto de no retorno y lo que pasó en la gestión anterior es un mensaje para los funcionarios actuales bueno ha habido muchos casos de nombramiento de familiares eso está ahí esos fueron los primeros escándalos que le explotaron al PRM la evidencia de que el país entró en un punto de no retorno y que estamos caminando hacia una verdadera independencia del Ministerio Público es que de los tres casos de corrupción que se han sometido de los cuatro casos que se han sometido ya hay uno que forma parte de la actual gestión gubernamental que fue el caso de la Lotería Nacional el principal imputado en el caso de la Lotería Nacional el señor apellido Dicente era presidente del lobby de bancas que contribuyó con bastante dinero a la victoria del PRM hubo un sometimiento o sea estamos entrando en un punto de no retorno que nos está llevando a cambiar como país y es importante que las nuevas generaciones puedan entender que cuando usted va a una posición pública usted va a servir y no a servirse José Alberto gracias por compartir estas informaciones con todos nosotros me quedo con ese dato fulminante de lo que le dijo Hugo Álvarez en el interrogatorio a Wilson Camacho no te las pude entregar porque esas auditorías están falsificadas gracias por estar con nosotros gracias a todos gracias a todos